Pues buenas tardes y sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Ejerspheron 4 y en este caso hablamos de los operativos y de sus misiones, de las misiones que pueden desarrollar o que vamos a poder escoger que desarrollen, ¿vale? Dicho lo cual, bueno, parece que solo nos va a quedar el diario de inteligencia y el diario de Portugal tras este, así que la expansión puede estar más cerca que nunca chicos, eso es una gran noticia, ¿vale? Dicho lo cual, los operativos, dice aquí que funcionan como almirantes y generales pero solo pueden hacer tres cosas en vez de liderar ejércitos y armadas, ¿vale? Defender la tierra de espías extranjeros, hacer misiones y hacer operaciones, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? A la hora de reclutar, bueno, pues lo hacemos dentro de nuestra agencia de espionaje como no puede ser de otra forma, nos darán a elegir entre varios tipos principalmente nos darán a elegir entre tres tíos, ¿vale? O dos tíos y una mujer, o una mujer y dos tíos, o tres mujeres, o dos mujeres y un tío ya sabéis En cualquier caso, dicen que el maestro de espionaje, que recordad que es el líder de espionaje de nuestra facción podrá elegir entre más o podrá llegar a tener más operativos, ¿vale? Los operativos tienen varios rasgos con los que pueden venir El primer es duro, quedarán menos inteligencia y son capturados Horador natural, incrementa su habilidad para las misiones diplomáticas y con aquellas misiones de crear regímenes colaboracionistas Seductor le dará un bonus a las misiones y a las operaciones que requieren un poco de tacto suave, ¿vale? Comando, bonus a las operaciones que requieren combate o infiltración sigilosa, ¿vale? Pues nos lo podemos imaginar Agente doble es un agente que básicamente hemos reclutado de una nacionalidad distinta a la nuestra Todos los operativos van a venir con una nacionalidad y que puede operar especialmente bien en aquel país del que es origen, ¿vale? Podemos hacer que opere como un agente doble, lo cual pues nos dará más información Y finalmente, interrogador maestro, o sí, interrogador maestro Incrementa las probabilidades de capturar operativos enemigos cuando están trabajando en contrainteligencia Dice que estos son algunos ejemplos, hay muchos más, que los veremos cuando lleguen, ¿no? De hecho aquí vemos ejemplos de operativos alemanes, si no me equivoco Adolf Beba, Sofía Dadman y Theodore Smith Así que, bueno, pues ahí están unos operadores alemanes Que van a ir subiendo de nivel y todo esto, ¿vale? O sea, al principio son operativos y pueden acabar siendo agentes contrainteligentes No, pueden acabar siendo agentes de gran nivel y categoría Lo cual les animará a tener mayor éxito en las misiones Hablando de misiones hay varias distintas Aquí por ejemplo nos habla de misión de contrainteligencia Dice que es la misión que se van a dedicar a hacer aquellos agentes Que no están haciendo ninguna otra cosa Básicamente lo que hace es incrementar la defensa contra espionaje extranjero Que tiene nuestro país La segunda es construir una red de espionaje Que se aumentará cuantos más operativos metamos en esta misma misión Dice que lo que hace es construir una red de contactos en un área Muchos operativos pueden ayudarse a expandir esta red y construirla más rápido Las redes tienen algunos efectos pasivos La producción de... la reducción de una... de penalización de invasión naval Digamos que ayudan un poco a preparar el terreno Hacen... contrarrestan las... el conocimiento de planificación del enemigo Sobre el conocimiento de planificación que tengamos nosotros Es decir que contrarrestan un poco eso No sé si me he explicado muy bien Más planificación rápida de divisiones cuando entran en una network Supongo que cuando nuestras divisiones entran en una red de espionaje que hemos construido Tienen más información y planifican mucho más rápido Esto mola, ¿no? Que se aplique de este modo Mejoran la... el conocimiento local que puedan conseguir en una región Y finalmente le da inteligencia estática a la nación en función de su nivel de fuerza Pues, vale, ahí está Aquí tenemos algunas imágenes de operadores operando Aquí están haciendo una red de espionaje Este señor que casi 100% va a ser judío ¿Vale? No lo digo por nada Y que, bueno, pues aquí han desarrollado más redes con más gente Anne Montgomery Recluta Como os digo, tiene niveles Veis aquí que tiene una nueva interfaz Bueno, aquí la iremos viendo y tal Aquí podéis ver como hemos seleccionado Sparrow como el operativo Los operativos tienen nombres en clave ¡Ey! ¡Qué chulo! O sea, aquí por ejemplo en Montgomery ¿Cuál es su nombre en clave? No lo pone, ¿verdad? No, no lo pone Igual lo pone al seleccionar el ratón Al pasar el ratón por encima No lo sé Pero bueno, pinta guay Eso que tenga nombres en clave Creo que le da más gracia Red tranquila Si no tienes planes de utilizar una red Puedes ponerlo en modo tranquilo Y no dará los efectos que hemos mencionado previamente Pero tampoco arriesgará a nuestros operativos Aumentar la ideología Esto reemplaza la antigua acción diplomática Y a los operativos Podrán afectar la ideología de una nación objetivo Propaganda Esta misión quiere hacer daño a una nación objetivo A su estabilidad y a su apoyo a la guerra ¿Vale? Pues interesante Sacar, como decirlo, podar la resistencia O eliminar la resistencia O eliminar la resistencia Ayuda a luchar contra la resistencia ¿Vale? Contra el comercio Pues influye la opinión de comercio A la vez que aumenta la nuestra Introducele al enemigo Para darte una gran información Sobre los recursos del comercio ¿Vale? Y finalmente presión diplomática Hace que la inteligencia artificial Solo acepte lo que le diga a nuestra nación Y requiere que haya jugadores humanos Para que tenga más tensión Y nivel de opinión A la hora de unirse a otras facciones Bueno, pues aquí tenemos Las misiones bastante variadas Y supongo que es un poco dentro De lo que históricamente Pudo haber sucedido Pues ahí lo tenemos introducido ¿Qué más tenemos aquí? Misión de defensa Los operativos en contrainteligencia También ayudan a defender tu nación De las agencias extranjeras Bueno, pues veremos Que son capaces de hacer Aquí vemos el valor de defensa ¿Vale? Este valor está afectado Afecta como de fáciles Los agentes enemigos Pueden ser descubiertos Y detenidos Así como la dificultad De que realicen operaciones En nuestra nación Cosa de la que hablarán En un futuro diario de desarrollo Bueno Cuando un operativo Es descubierto Puede pasar lo siguiente Se le fuerza A la cárcel O se termine herido ¿Vale? El operativo Tiene que abandonar su trabajo Y permanecer Encubierto Para evitar ser capturado Y cualquier misión Incluyendo las redes Que estuviese haciendo Empezará a decaer Si no está Ningún otro agente Haciéndolo ¿Vale? Puede acabar capturado Un operativo capturado Por el enemigo Puede soltar inteligencia Al enemigo Y eventualmente Ser asesinado A no ser que sea rescatado Los operativos Que se les asignen Píldoras de suicidio Pueden minimizar La inteligencia Que le soltarán Al enemigo Los operativos Los operativos Que son también cazados Tienen un impacto directo En las redes Así como en la gente Trabajando con ellos Pues ahí está Y aquí nos pone un evento De un agente capturado Emil Nisjaken Este será Que decir Este será Probablemente Iba a decir País bajino Pero no Es un neerlandés De Ornen Vamos a ver si he acertado Ornen Significado de Ornen En Noruega Bueno pues Igual no he acertado Pese a estar Desplegado Tras las líneas Enemigas Ah es que Ornen Se llama así Si Ornen Fue secuestrado Por la El esfuerzo De contrainteligencia Del enemigo Los reportes De otras fuentes Indican Que está Contenido En una Localización remota Para su interrogación Mientras creemos Que este Va a intentar Resistir a la interrogación Tanto como sea posible Es muy probable Que el enemigo Eventualmente Gane inteligencia Útil A no ser que Le intentemos Rescatar O asesinar Antes de que Se escape ¿Vale? Debemos montar Una operación De rescate En este caso Parece que puede Acabar siendo Ejecutado ¿No? Dice Finalmente La última opción Es que acaben Asesinado En casos raros Los operativos Pueden ser asesinados Dejando Un slot Libre Con el que Podremos reclutar A un nuevo Operativo ¿Vale? Dice que El juego de defensa Es Sobre todo Pasivo No vamos a tener Que hacer mucho Salvo poner Operativos A defender Nuestras Fronteras Y que Querían evitar Crear más Microgestión Dentro del juego Porque creen Que ya hay Bastante Así que Nos vamos a entretener Capturando Y montando Defensas Frente a Nuestros enemigos ¿No? Y poniendo Nuestros operativos Y subiéndolos De nivel Haciendo que Hagan misiones Etcétera Etcétera Así que Bastante Guay Esta Concreción De actividades Que pueden realizar Los operativos Que son Muy 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 Bienvenidas Dicho lo cual Parece que hay nombres Descartados Classified Clasificado Pues Nada Hemos filtrado Esta información Creo que El tema De que haya Una mecánica De un jefe De espías Es una Mala elección Cambia Mi Opinión Odio cuando El juego Acaba designado Con el multiplayer En Mende Dice el desarrollador Bueno En single player También puede ser El maestro de espías Así que bueno Quizá la gente Critica un poco Por criticar No lo sé Nada más chicos Muchas gracias Por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao chao